No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Creo que no. Creo que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.